Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de El Salvador, Nayib Bukele, suscribieron en Tapachula, Chiapas, la carta de intención en materia de cooperación bilateral entre ambas naciones, lo cual sostuvo el mandatario mexicano, es un ejemplo en el mundo en el ámbito de la colaboración para el desarrollo entre países. La Secretaría de la Función Pública informó que con base en denuncias ciudadanas, entre abril y junio, inició cuatro expedientes de investigación por presuntos actos de corrupción en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. La banda británica de rock Queen publicó una versión inédita del tema Time, grabada en 1986 por Freddie Mercury para el álbum conceptual que lleva el mismo nombre. Si no hay resultados en un año, me voy. Y si es antes, también, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, a legisladores de la Diputación Permanente del Congreso de la Ciudad de México. La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nále García, descartó que haya riesgos de inundaciones en la futura refinería de Dos Bocas, ya que en este sitio cuentan con una terminal marítima desde 1985 y no ha pasado esta situación. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que en el presente año las peticiones de asilo en México han crecido de manera exponencial y alcanzarán quizá la cifra de 80.000 personas solicitantes. Un juez de control impuso prisión preventiva en el reclusorio varonil Oriente al sacerdote Francisco Javier Bautista Ábalos. Por su probable implicación en el asesinato del estudiante Hugo Leonardo Avendaño Chávez, informó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Notimex, comunicación global.